¿Vos crees que vayas a sufrir esa crisis cuando entres vos, cuando estés entrando al tercer piso? Ya la estoy sufriendo, bro. Una mierda, es que ser un hombre es una maldición, huevón, y las mujeres no creen. Las mujeres me entienden diciendo, es que ser hombre es muy fácil, muy fácil. Fácil es tener una hipotecia. Uy, sí. A mí el tema sexual me parece que es más difícil para el hombre que para la mujer. Bro, ¿vas llegado a tener algún, algún susto, embarazar a alguna hembra o algo, suave? Sí, claro, sí, claro, obvio. He tenido, el primero fue prestando servicio militar, precisamente, bro. Uy, conorrea. Santi, acá hay algo bueno de lo que podemos hablar conorrea, para que se realice en Twitter. No, mentiras. Primero que esto yo le quería hacer una pregunta. Algunos de esos creadores, ellos le decían a usted que no hacía de frente o simplemente lo ignoraban? Me ignoraban. Ok, y a alguno de ellos le ha escrito ahorita ya que usted es más reconocidito y que tiene más numeros. Yo hay un chichón. ¡Hablame, háblame, bro! ¡Hablámelo, chichón! ¿Bien o qué, polloncito? Mi amor, ¿y vos qué tal? ¿Qué milagros vos llamándome, huevón? Bro, para felicitarlo por su cumpleaños, mi bro. ¡Ah, tan lindo! Ah, pues, ¿sabes que los amigos no se olvidan nunca del higüepú? ¡Hablame de los amigos, huevón! Ah, tan lindo, huevón. Muchísimas gracias, bebé. Ah, pues, ¿sabes que lo voy a dejar de regalo? Esa es huevón que pelea, bro. ¿Me la vas a dedicar a mí? La verdad es que, huevón, yo he visto varios videos tuyos porque yo veo tu contenido, desde luego. Y siempre le prometí esa pelea a todo el mundo, hombre. Esa es verdad, hay que improvisar, hay que improvisar, hay que improvisar. No, pero a mí que me lo fueras a meter a mi huevón, a mí háblame con la verdad. Bro, la verdad, si te quiero apoyar. ¿Se nota? La edad de Cristo, la edad de Cristo, bro. Chimba, chimba, de haber 33 años. ¿Qué? ¿Ha sentido que hay notado la vida rico? No, mano. ¿Cómo ha vivido la vida de 33 años? Vos, que ve, conectémonos por Discord. Conectemos por Discord un momentijo. Hágale, hágale, pues, de una, de una. Mándeme el link, o le mando el link. Mándeme el link, mándeme el link. Ok, yo creo que yo lo tengo agregado, pero hágale, pues. Voy a tener chimbo re grande. ¡Ay, ese me brinca, vive! ¡Ay, ese me brinca, qué, huevón! Uy, ese me brinca va muy preparado. Hala aquí, hala aquí, hala aquí. Chanti, ¿vos cuántos años es que tenés? Bro, tengo 27 años, huevón. Chanti, ¿usted cree que de pronto cuando llegue al...? ¿Has escuchado acerca de algo llamado la crisis de los 30? Más o menos, no mucho, pero sí he escuchado cómo es la vuelta. ¿Vos crees que vayas a sufrir esa crisis cuando entres vos, cuando estés entrando al tercer piso? Ya la estoy sufriendo, bro. No, pero tenés 27. Los 27 no dan crisis. Ninguno, ahí no existe ninguna crisis de los 27, hombre. Además, ¿por qué deberías de sufrir la Chanti si en realidad...? O sea, yo considero, no sé qué digas vos, pero yo considero que sos un más exitoso. O sea, te ha ido bien en todo lo que has hecho, huevón, básicamente. Cuando comenzaste con los billetes de Facebook, empezaste a hacer streaming y te ha ido muy bien con los streamings también. Tu canal de YouTube pues tiene buenos números. ¿Por qué debería darte en escarro? Próximamente creo que te vas a ir a vivir solo, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué deberías de entrar en una crisis justo en este momento? Si eso es para la gente que de pronto considera que no ha hecho mucho con su vida. ¿Por qué me terminó dar en huevón? Entendido, no. Ah, claro, yo también entiendo. Yo estaría igual. Mentira, mentira. No, no. No, no, obviamente yo me siento re bien, bro. La vida que yo tengo en este momento es cualquier huevoputa la quisiera tener. Yo me siento melo. O sea, que lo de la crisis que estás sintiendo es mierda, pues. Pues, porque me estoy quedando calvo, eso es lo que me tiene como mal, bro. Bueno, estamos igual, marido. Esa es la única crisis que yo tengo en estos momentos, huevón. Una mierda, es que ser un hombre es una maldición, huevón, y las mujeres no creen. Y las mujeres me entienden diciendo, es que ser hombre es muy fácil, muy fácil. ¿Fácil es tener una hipótesia? Uy, sí. Desde chiquitico. No, no, yo no la tengo desde chiquitico. Yo me pedí a quedar calvo como en tres años, huevón. Así de rápido pasó esa mierda. Ah, vos tenés la cámara puesta en Discord. Obvio, huevón. Ahí me estoy viendo. Cisas. Listo, perfecto. Papi, cisa, las mujeres me entienden diciendo, no, es que ser hombre es muy fácil. Y nosotros tenemos que, vea, vea. Yo hasta gorra no me la quito nunca, huevón. En el aeropuerto me la hicieron quitar y yo, yo mira a la doña y yo, es necesario. Y la doña apenas me miró así como... Como con pesar, como con pesar. Sí, ella entendía, ella dijo, el parcero tiene alopecia. No. Y me dijo, sí, es necesario. Y me la quité y me sonrió. Me sonrió como con asco, la verdad. ¿Cómo? Como, como... Uf, yo pa' qué se le hice quitar, huevón. Uf, puta, yo pa' qué se le hice quitar a ese pobre muchacho, hombre. Qué cagado. Sí, esas maricas. Sí, eso. Eso es lo que nos enfrentamos nosotros, bro. Así es la vida, cabrona. ¿Vos qué crees que... Vos, por ejemplo, de ser hombre, ¿qué otra cosa crees que es difícil? Además de tener alopecia, porque la mayoría de los hombres... Yo diría que por ahí, ¿qué? Sin exagerar, por ahí, un 80% de los hombres del mundo sufren de alopecia. Al menos en Latinoamérica. Yo no sé si en otros países. No, yo creo que en Europa también se ve mucho eso, huevón. Pero yo he visto mucho en Latinoamérica. Los colombianos, hijueputas, son más propensos a tener pura pinta, puro outfit de chofer, huevón. Sí, ¿no? Sí. El propio, el propio, el propio pregonero, huevón. Ahí vino la rea. Horrible. Putas. ¿Qué otra cosa que crees vos que es difícil de ser hombre, por ejemplo? Bueno, ser puntual también. Yo creo que el hombre es demasiado puntual en muchas cosas, huevón. Sé que no es un problema tan igual que... Pero uno por eso puede perder un camello, puede perder muchas cosas, huevón. Oportunidades de vida. Pero yo no creo que eso sea netamente de los hombres. Yo creo que eso es de... Más que todo de los latinoamericanos. Porque, por ejemplo, en Europa yo pude pillar que esa gente es súper puntual, huevón. Pues eso es como en todo, mano. En todo tiene que haber el micrófono impuntual. Yo le voy a decir algo. Usted me dice si sí o si no. A mí el tema sexual me parece que es más difícil para el hombre que para la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo crees vos? Porque nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo más por ser el famoso buen polvo. O sea, nosotros tenemos que bombear un aparato y tenemos que inventar e improvisar para no venirnos rápido, por ejemplo. O sea, para nosotros, a mí me parece que para nosotros en el tema sexual es mucho más trabajo que para una mujer. Porque, bueno, a ver, para una mujer en términos vulgares es simplemente como abrir su corazón. No, abrir su candado. Sí, obvio. Y listo, hágale. Y volé. Pero uno tiene que estar preocupado de que ese marica sí esté bien parado o gonorrea. Porque eso a veces que la ansiedad, que los nervios... ¿Saben qué? Una vez, bro, una vez, marica, yo iba a estar con una hambrita, yo me emborraché, me pasé de tragos. Y a mí el huevo no se me paró, weón. No se me paró el huevo, no. Yo pasé culé pena, me tomé acostarme a dormir. Pero en la mañana apenas me levanté, me la culé. Chate, ¿sabes qué me pasa? Lo mismo con el chorro, weón. Y en sano juicio igual no me entras con el chorro. Yo con el chorro no funciono, mano. No, mano, es que es complicado, es difícil. Porque... Y mire, entonces, volviendo, por ejemplo, al ejemplo, ¿no? Uno como hombre gonorra tiene que preocuparse para que esa marcada funcione y después de que funcione, para que funcione bien. Pero la nena no, la nena está borracha y, hey, yo quiero. Ay, ya, marica, chao. Epa, ya. Que la pose, que la vuelta, que bebé, córrase. Y uno ahí todo enfocado cuando siente el cosquilleo que, ay, no, aquí no me puedo venir rápido. No, no, apenas llevo tres minutos, marica, eso no puede ser cierto. Ya tres minutos es bien, yo en tres minutos ya lo suelto. Yo tres minutos siento el cosquilleo y yo, no, ya, viene por mi servida. No, papi, es que vea, usted encuentra el cosquilleo cuando encuentra el punto en el cual el movimiento usted lo hace perfecto. Ahí es. Usted no va a sentir, hey, ay, marica. Y eso que hay gente que... ¿Sabe por qué hay muchas personas, marica, que terminan embarazando a la novia? Porque les da pereza sacar a ese cosquilleo, weón. Ah, lejan ahí. Es que no... Chanti, es que no es que le dé pereza, weón. Es que es la expresión máxima del placer. Papi, usted sabe lo que se viene arriba. Usted sabe lo que se viene, mano, y usted dice, no, yo no me quiero privar de sentir esto. Y claro, por eso es que, muchachos, los que están viendo los streamings, tanto el del Chanti como el mío, ese método de planificación del codito interrumpido, más bien como malo, más bien como muy malo. Sí, que es cuando vas a venir sacarlo. Sí, ese es el codito interrumpido. Qué gonorrea, no, eso es complicado. Así muchas veces, mucha manquia embarazada. Además de que el líquido preseminal, que sería como la lubricación, también contiene espermatozoides. No muchos, pero también los contiene. ¿Qué otra cosa de ser hombre crees que es difícil, Chanti? No, es que hay muchas. Y de tantas que hay, estoy con el medio blanco. Hay tantas que estás bloqueado, pues. Ajá. A ver, que el chat nos ayude. Ustedes que también nos ayuden. Es para que nos ayuden, que nos ayuden. En su mayoría de esos nombres, ¿qué opinan de que ser hombre es complicado también? Sí, a lo bien, a lo bien. Tener el nepe pequeño. No, pues. Bueno, las mujeres también sufren de esas cosas, por ejemplo, cuando tienen la vagina de ciertos colores. Negra, negra. O que los labios vaginales son muy grandes o muy pequeños. Eso también hay un montón de formas y de todo. Sí, sí, sí. Bueno, dicen, la altura, la barba. La altura, la barba y el tamaño. Ey, la barba. Ey, Chanti. Uy, la barba, mano. Bro, no, yo no tengo nada. Mira, ve. No, pues mira a mí a mí esta grosería. Mira a mí a mí esta grosería. Capitán, ¿cuál te va aquí, weón? No, eso me parece con Orrea. ¿Por qué? Porque todos los hombres no podemos tener barba, hermano. O porque todos los hombres no pueden nacer sin barba. Que pereza, hermano, también, ¿no? Papi, mi cucho tuvo barba a los 36 años, weón. Pero una barba decente. Pues ya, porque ya me quedé hasta re viejo ya y le ve la barba normal. No, parce. Pero mi cucho duró como hasta los 40 con los pelos así. No, hombre. Parecía un hijueputa gato. No, qué horror, weón. A vos, por ejemplo, te gustaría ser barba, pero una barba así, chimba. Papi, yo siento que si yo me iba a quedar calvo, tengo que tener barba por obligación, weón. Lo mismo digo yo. A mí la gente me dice, ¿por qué no te rapás y te dejaste ser la barba? Y yo les digo, ¿y cuál hijueputa barba puedes? Pues vos crees que si yo te hubiera barba, tendrías algo no re de pelo. A ver, a ti me hubiera rapado, man, ¿no? Y me hubiera tatuado la cabeza, pero no. ¿Vos crees, po, no? ¿Vos crees, po? No, no, yo soy liso. Full, full liso. No, uy, marica, menos mal. ¿Por qué no bien calvo? Porque por lo menos Darren, Darren tiene el pelo así, crespo, weón. Yo le he pillado, sí, onduladito, así. Epa, así como, tin. Claro, marica, le veía más, se le veía más lo calvo. Yo he pillado, yo he pillado, sí, sí, claro, claro. No, que chimbo no haber nacido con una barbita así, en protuberante. Como, por ejemplo, la que tiene Darren en este momentico. Que claro que Darren también se ha metido más minoxidil. Ah, claro, obvio. Se ha metido la misma cantidad de esteroides que de minoxidil. Pero... No lo digas, Darren, Darren, la buena. Yo no dije nada. Me tiras, Darren, me tiras, Darren. Para que no me estés pegando a mí, wey, puta. O como César, eh, marica, César también tiene cule barbísima, weón. Uy, papi. Por ejemplo, mira, César, César es calvo. Pero tiene chimba de barba, weón. Y esa barba disimula la calvicie, marica. Bro, ¿has llegado a tener algún susto, embarazar a alguna hembra o algo, suave? Sí, claro, sí, claro, obvio. He tenido... El primero fue prestando servicio militar, precisamente. Uy, gonorrea, ya, ya. Porque, pille, la nena tenía un retraso de tres meses, cabrón. Y ella no me había dicho absolutamente nada. Y llega una vez, yo la llamo desde la base militar. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Y me dijo, ay, amor, lo que pasa es que hoy me desmayé en el colegio. Y yo, ay, baby, mucho cuidado con eso. ¿Cómo así? Y me dijo, sí, es que me sentí toda maluca y me mareé. Y también vomité. Y yo, ah, gonorrea. Y yo, bueno, puede ser, se mareó y se desmayó. Y llega y me dice, ay, amor, estoy teniendo unos antojos. Y yo, oh. Uy, no. Yo, ya en lo presente, yo decía, esta polla está embarazada. Pero yo no lo quería decir, yo, amor. ¿Le tiró con los de iniciativas ahí? No, claro. Y hablando y hablando, yo le dije, ¿será que...? Espérate que se suscriban y no me dejan escuchar la notificación. Mejía, muchas gracias, mi vida. Voy a compartir esta donación con el Chanti. Listo. Gracias, bebé. Papi, entonces, imagínate que yo sí me lo... Yo sí decía, eh, está embarazada, güey. Y yo le dije, amor, ¿no será que estás embarazada? Y me dijo, ay, yo no creo, pero la verdad sí he sentido como algo en el estómago. Como que algo se mueve. Y yo, ah. Uy, qué putas, güey. Chanti, usted no me va a creer, güey, esa mujer... Yo le dije, vaya, cómprese una prueba de embarazo y de farmacia. Fue y la compró. Se la hizo. Y cuando la llamé, me dijo, amor, salió positiva. Ay, gonorre, yo que en esa época aguantaba, hombre, en la casa. Y a mí me pagaban como 60 mil pesos prestando servicios militares. Y yo, uff, qué putas, güey. Entonces, yo le dije, cómprese otra. Cómprese otra para que descartemos, hombre. Fue y se la compró. Positiva, güey, uno. Y yo, no, ya. Esto fue. Y ella, a convicción propia, dijo, no, yo voy a comprar otra. Fue y compró otra y la otra le salió negativa, güey, uno. Dos positivas, una negativa. Yo dije, hay más... O sea, el orden, ¿no? La mayoría. Ah, está embarazada, güey, uno. Baila, marica. Y empezó a tener... A seguir teniendo mareos, antojos. Ella me decía siempre que la llamaba que sentía cositas. Así que ya sentía que estaba germinando vida en su interior. Mano, me daba vuelta a gonorrea. Y hasta que yo llamé a mi mamá una vez llorando, papi, le conté. Y le dije que si la acompañabas, haces una prueba, un examen de sangre. Papi, el de sangre no miente. Vean, muchachos, para los que están viendo su streaming, esas pruebas de embarazo, de farmacia, la verdad, son más bien malitas. No son 100% fiables, son. Mero embarazo mental. Psicológico, ella más a vuelta, embarazo psicológico. Mi mamá la acompañó a que se hiciera una prueba de embarazo, pero la de sangre, que esa no miente, esa te dice hasta cuántas semanas tiene embarazo y todo. Pero le salió negativa. Ahí mismo le llegó el periodo, güey. Uy, menos mal, güey. Embarazo psicológico, y para los que no saben eso, en realidad existe, les crece hasta la barriga. O sea, les crece, no están embarazadas de nada. Miren cómo funciona el cerebro de fuerte, güey. Como es de duro esto, papi. Esta vuelta, en realidad, puede determinar lo que es el futuro de su vida, güey. La gente no lo cree, papi. Las mujeres tienen embarazos psicológicos donde les crece la barriga, cabrón, y empiezan a generar leche y toda la vuelta, güey, y no están embarazadas de nada. Qué putas, yo no me sabía esa, güey. Sí, bueno, primera vuelta. Sí, sí, y es que hasta, o sea, marica, hasta producen leche y todo, güey, imagínate. Papi, es que, epa, el cuerpo asimilar eso y sabiendo que no es verdad, güey, bueno. Eso es lo más... Creo que los animales, creo que hay animales que también sufren embarazos psicológicos, ¿sabías? ¿Como cuáles? Los perros, creo que hay perros que también sufren de eso. No recuerdo muy bien, por ahí había escuchado un caso, si no estoy mal. Pero los, sí, aquí me están diciendo que los perros, que sí, que hay perros que sufren también de embarazos psicológicos y comienzan a producir leche y toda la vuelta, güey, qué putas, güey, qué raro eso. Hasta que usted le dice, papi, usted no está embarazada. No, mentira. Yo no sé cómo hará ni pa' que el higueputa se dé cuenta, güey. No está embarazada, perra. ¿Vos has tenido, vos has tenido azares, azares de embarazo de ocho? No, no, la verdad, nunca, bro. Yo llegué a estar, pues lo máximo que llegué a estar con una hembra así, pues no fuimos novios, pero llegué a hablar con la hembra como tres meses y medio, que hay cuatro, güey, salí a Mostín, pero no, yo siempre he sido muy papi, vea, mire. Yo siempre he sido muy tío. ¿Cómo haces, marica, usted? Yo siempre mandé un colonia al volante. Lo que pasa es que cuando uno tiene pareja, por ejemplo, con la que yo tuve en el servicio militar, ella planificaba con inyección, entonces uno, pues marica, uno que salía de licencia parólo, llegaba al barrio parólo. Mano, pues uno quería era meterlo así de una, y además de que pues ella planificaba, entonces uno decía, listo, está la seguridad. Pero pues, vea, esas cosas a veces también fallan. O sea, que vos nunca has tenido una novia de mucho tiempo, Chanti. O sea, novia, novia nunca he tenido, güey, güey, güey. ¿No? Pero sí llegaba a ser... ¿De buena, Chanti? Pero sí llegaba a ser... Y novio. Y novio. Novia, no, novio tampoco. Pero por el momento no, por el momento no todavía. Melo. No, pero ¿sabes qué? O sea, yo entiendo que uno salga con muchas mujeres, pero yo creo que ese tipo de confianza en cuanto al tema de las relaciones es cuando uno tiene una pareja estable durante muchísimo tiempo. Sí, sí, mano. La real, pues también no he tenido novia, ha sido también por mi culpa. Porque, pues no sé, bro, yo creo que yo no me he llegado, no he llegado de pronto a sentir algo así por una vieja, güey. O sea, le cojo cariño, pero después, papi, pasa una mierda y chao, güey, no me vuelvo a ninguno de los dos. ¿Vos a tus 27 años nunca te has enamorado? Nunca, güey. Uy, te has perdido de... Te has perdido de unas buenas sensaciones. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, bro? No sé, marica, pero yo siempre... Ustedes malo también, ¿no? Pero siempre he puesto el trabajo por encima de cualquier mierda, güeyón. Entonces, un ejemplo. Yo termino... Yo quedo con salir con una hembra, por ejemplo, hoy. Yo estoy en stream. Yo sigo haciendo mi stream, papi. Si yo no termino stream, temprano nos vemos. Y si no, yo sigo... Pero a ver, eso me parece que es mera irresponsabilidad, porque si usted sabe que va a camellar hoy, no debe comprometerse con una nena. O sea, yo me comprometo para salir los días que yo descanso, porque yo tengo mis horarios fijos, básicamente, y la gente sabe qué día descanso yo. Pero yo no... Hoy no tengo stream y no voy a decir, ay, sí, salgamos. Porque, pues, marica, sería una responsabilidad por parte mía. Eso más bien que no quiere salir con ella. Hay veces se me alargan los streams. Es que es lo que pasa. Por lo menos un ejemplo. Que estoy aquí, sin querer, se dio esta mierda y yo sigo el stream, ¿me entiendes? Pero... Ah, ok, ok. No, yo, 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 digamos, yo, digamos, obviamente, he llegado a molestar con hembritas así, pero, o sea, algo en concreto como novio, 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 o sea, que ya, digamos, se queda dormido en mi casa, que, digamos, deja ayuno juntos. Yo nunca, yo nunca he vivido eso, güey. Manos, o sea, que usted nunca ha sentido las maripositas en el estómago. esa sensación de que usted quiere verla todo el día y que a toda hora pues con la hambre de los cuatro me estaba sintiendo eso pero la hambre me mandó a la mierda esa iba a ser esa iba a ser la hambreita con la que yo lo iba a hacer real pero esa hambre me mandó a la mierda bueno si yo la mandé a la mierda también los dos porque la hambre me montó unos cachos ni los hijos de puta weón si no es por mis amigos yo no me doy cuenta bro esa hambre me tenía hipnotizado me tenía embobado ¿y cómo te montó cachos? contame weón ¿eso hace cuánto fue? eso fue hace casi tres años ya weón ¿y cómo te hice cuenta que te había montado cachos? bueno en los tiempos marica pues la hambre me empezó a gustar porque yo la conocí en un parchecito de una rumba ¿no? es más yo la conocí como en unos cumpleaños míos por ahí fue la vuelta la llevaron un día a mi casa marica yo le pregunté a mis amigos ve quién es ella no ella es tal y yo vi papi decirle que yo le dije que era bonita y tal la vuelta ¿no? y hubo una parte marica donde estábamos como en la cocina estaba todo apagado y por cualquier destino marica empezamos a vacilar a besarnos y yo vi papi chima entonces yo seguí viendo a la hembra salíamos íbamos a comer la hembra de quedar en mi rancho yo nunca me llegué a quedar en la casa de ella porque el papi de la hembra era culo de picabaloco entonces la hembra siempre quedaba en mi casa hasta que la hembra bueno ya llevamos como tres meses y medio más o menos pero esperen un momentico llevaban tres meses y medio pero ustedes habían pactado una relación o simplemente eran fletes amigos con derecho era como bueno así nunca tampoco le dije nada también fue un aguevado yo entonces eso no fue infidelidad epa espérate espérate pues escúchame lo que te voy a decir ya a ver o sea pues yo salía con la hembra toda la vuelta follábamos mucho porque obviamente pues es normal ¿no? Tim cuando la hembra me dice que es que bebé tengo un trabajo en Medellín tengo que irme 10 días y yo bebé pues si es trabajo hágale igual esto que salga adelante ¿no? ¿y usted sabía en qué trabajaba la nena? si la hembra también la hembra también creaba contenido grababa videos y toda la vuelta la hembra eran las buenas ok ok hasta que me di cuenta de esto pero igual marica mira que o sea pase lo que pasó y toda la vuelta mando la hembra conmigo huele re bien la única cagada huey que me puso los cachos pero termine pues de contar se fue para Medellín bueno entonces la hembra se fue para Medellín bro cuando pum yo 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 sentí que la yo vi que la hembra me tenía como bloqueado el WhatsApp de WhatsApp porque yo no veí que subía nada uy que yo no veía que subía nada ¿no? yo no veía que subía nada ¿uno puede bloquear a alguien de los estados? si o sea usted lo silencia para que no lo vean para que no vea lo que ya ah ok 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 entonces bueno marica a ti yo ya que la hembra me tenía silenciado yo no veía nada yo le escribía no me contestaba y yo ¿qué pasará con esta hembra? huevón le escribía demoraba uno o dos días en contestarme y yo hola hola bebé ¿cómo te está yendo? tinta ya me la empecé a oler me la empecé a oler re duro bro cuando me dice un amigo mío dice que bro ¿vos no has visto lo que está subiendo esa hembra en los estados de whatsapp? y yo no marica claro cuando yo veo bro la hembra en la bañera con un marica ahí y subiendo estados besándose con el man ay que bono rea no mano la realidad usted ha escuchado la canción de de Juanes la que dice y si tú me pagas con eso bro pasó lo del video pasó lo de ese video yo quedé como ese muñequito que le parte el corazón y que ese marica se va como así todo yo voy eso no me puede haber pasado a mí bro primera vez que yo me traigo de una hembra y me pasa esta mierda huevón y yo llore como un marica mano llore yo no cuando yo vi la hembra en persona yo no le dije nada bro la hembra llegó me saludó de beso normal o sea espere o sea normal usted le mostraron los estados y usted no le escribió nada o sea no le hizo el reclamo yo no le dije nada entonces yo llegué a marica y la hembra cuando llegué cuando iba acá a Cali iba a parcer la hembra no me dio un beso en la boca me dio un beso en la mejilla yo ve que te pasa no ve que necesito hablar con vos y yo no ah pero la vieja frente a la vuelta la hembra me le dio en la cara que yo pues que la real yo nunca pues nunca le había dicho nada a ella y que ella estaba como digamos como así como rara porque pues no sabía que éramos y que ella se encontró con el y que ella se encontró con el ex novio bro y revivieron el amor ah era el ex me di cuenta que era el ex novio a mi me hicieron la misma huevo pues no a ver no ha sido una infiliada ni huevo y también fue con una nena con la que no había pactado nada pero yo estaba retragado y sabe que mano y sabe que usted es la única persona que sabe esa historia bien contada como la conté ah yo a solo yo pues ya la gente ahorita también ya pero usted es el primer amigo que yo le cuento eso y sabe que mano una vez después de que ya me había terminado y toda la vuelta pasó algo rey hue puta ¿no? porque yo me di cuenta que la hembra como que estaba en un apartamento y como que la iban a violar yo no sé que puta de lo que iba a pasar ¿no? y pues yo me di cuenta de eso y yo voy a frentear el corte a parar a frentear a abraviar a los manes o sea yo llegué hasta la unidad y le dije vea baje baje yo la llevo hasta su casa ah ok y la hembra marica me dio como un beso en la boca y yo ¿será que otra vez será que otra vez me dio la oportunidad no mano solamente me utilizó para eso y nunca me volví a hablar como ay bebé sálvame pero bueno por lo menos hice algo bueno la salvé de que la violaran no eso te iba a decir yo al menos no hay no hay por qué sentirse mal salvaste a una mujer sin importar si te lastimó o no de que la violaran huevón si 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 hubo algo re raro y pues uy Chanti pero que horror huevo y usted no le dijo nada cuando la polla le dijo no es que mira yo me encontré con mi ex yo me puse a llorar de una bro yo le lloré no viste capaz de modular palabra no mano yo le lloré en el rostro a hembra yo le lloré es la primera vez que lloro por una mujer bro en mi vida o sea que usted probablemente se estaba enamorada yo creo que yo estaba yo estaba yo estaba tragada yo estaba tragada pero yo le decía yo le decía parce no me haga eso yo se la quiero mucho huevón o sea que si la nena Chanti o sea que si la nena en ese momento después de que le confesó que fue a pillarse con el ex novio y que eso fue 10 días de puro sexo intenso papi le están dando mucho pene bro muchísimo pene por eso y si la nena después de confesarle todo eso le hubiera dicho pero en realidad yo quiero yo quiero seguir diéndome con vos no yo yo como estaba yo le hubiera dicho que si ay no uno enamorado es un huevo la verdad yo como estaba yo le hubiera dicho yo la perdono así le hubiera andado con lanta como un hijo de puta y le hubiera dicho yo se la quiero usted no venga le pa usted le pa usted le pa usted como dice pasteurizo le pasteurizo la leche esa leche a ver le amortiza ay que horror uno enamorado es un huevo en Chantil la verdad a ver desde ahí bro desde ahí no o sea yo me veo con hembras digamos salimos a comer follamos y nunca llegamos a nada weón o sea como que ya se da lo que se da y cada quien por su por su lado weón entonces no tengo una estabilidad amorosa en estos momentos pero a usted le gustaría porque una cosa es que no la tenga y otra vaina es que usted diga no yo si quisiera tener una pareja en ese momento si por lo menos intentarlo pero que se dé de verdad sentir esa mierda sentir ese cosquilleo toda la vuelta haría chimba weón si es que esa sensación es muy chimba o sea el amor el amor es una chimba weón lástima cuando se acaba que es un dolor así como así como te sube así mismo te baja weón epa mano es así weón literalmente el amor es lo más lo más extraño que uno puede ver weón porque puede sentir que se siente sí porque bueno de manera te vas a llegar a amar a una persona y un momento otro un ejemplo llegar a odiarla por alguna mierda que te hizo es algo extraño weón por lo menos un ejemplo una familia que tiene hijos que termine la que termine la relación bro se sentiría muy raro weón como así siendo siendo el hijo siendo el papá de los hijos usted ya va a terminar con su mujer ver a su mujer con otro marica cuando usted vaya a visitar a sus hijos es algo es algo raro weón con razón no tenés pareja vos pensando en esas maricadas weón no mano mira que la verdad yo en este momento estoy digamos abierto a pues si de pronto llega una hembrita concretar algo con ella pero es que pero es que sabes por qué sabes por qué sucede lo que vos estás diciendo eso también sucede en los amigos o sea uno a un amigo lo puede querer demasiado weón y a sí mismo puede terminar odiándolo y es porque uno en esas personas deposita mucho de lo que es uno o sea uno no conoce a uno en la calle hola como estás mucho gusto y uno se muestra como es y no vea le muestro mi alma y yo soy así la confianza en una persona en ese tipo de personas uno deposita mucho mucho de lo que es uno en realidad y cuando hay una especie de decepción por ejemplo en tu caso que te fueron infiel por ejemplo o que un parcero lo traiciona a uno con X o con Y cosa pues marica es como hue puta yo invertí mucho en esta amistad o en esta relación como para que suceda este tipo de cosas y ahí viene la decepción y ya así como se amó también se logra odiar sí huevón a mí pues la real a ver con un amigo cercano cercano mío nunca me ha llegado a pasar eso porque como que yo yo conozco los límites de él y él conoce los límites míos si pillas pues cae con todos los que yo parcho bueno eso dice uno hasta que las cosas terminen sucediendo por eso te digo uno confía tanto en sus amigos que cuando la cagan uno no la cree y ojo porque una ruptura con un amigo no con una amistad sino con un amigo es básicamente equivalente a lo de una ruptura amorosa huevón que gonorrea así parcer complicada la vida no no mano es que la verdad la vida mano es tiene cosas muy raras huevón extrañas vivir es difícil básicamente literal es algo pero la verdad mano es chimba la vida a ratos si obvio pues que también depende como como uno también la quiera ver por lo menos o sea que uno como todo uno tiene que tener sus problemas uno tiene sus problemas bro uno tiene que ser fuerte para enfrentar esas maricas es lo que lo hace divertida de hecho la adversidad así como los videojuegos si es que está ya un videojuego si si sin embargo la vida es experimentar es la experiencia es la experiencia de uno tener que superarse hay obstáculos y usted luchar o trabajar para superarlos es precisamente lo entretenido de vivir por eso la gente que lo tiene todo la pasa re mal al final no sé si sabías pero hay un país asiático no recuerdo si es Japón tiene una tasa de suicidio muy alta que sí que en esos países por lo general esa gente tiene un estrés el hijueputa porque tiene una jornada laboral y un montón de maricadas pero son personas que lo tienen todo desde niños entonces a los 18 años esas maricas ya conocen todo el mundo básicamente y como ya no tienen ese factor sorpresa como todo lo han tenido prácticamente al alcance de la mano pues no le encuentran más sentido a la vida y terminan suicidándose es que esa gente tiene mucha responsabilidad desde que nace ya tiene responsabilidad como es posible que una prueba una prueba de colegio una prueba de universidad dependa de tu vida porque si va a fracasar en ese hijueputa examen pero eso es una pero eso es una percepción subjetiva es decir suya porque una prueba de universidad en realidad no va a determinar el resto de su vida exacto eso es lo que yo quiero decir con ellos porque muchas personas bueno más que todo la tasa de suicidios que yo he estudiado es en jóvenes huevón la mayoría ya porque muchos se sienten fracasados por muchas mierdas huevón pero usted sabe bueno a mi parecer no sé si compartir lo que voy a decir eso también se lleva a la expectativa de Chanti uno tiene mucha presión tanto social como familiar la gente espera mucho de uno y uno siempre quiere complacer quiere saciar esa sed de ellos de la expectativa que tiene y cuando uno no la puede suplir pues viene una decepción la hijueputa y paila bro por lo menos la verdad yo he tenido varias decepciones hasta que mi familia cuando yo empecé en los videos y todo eso huey papi a mi no sé obviamente es normal también porque ellos lo quieren ver bien a uno ¿o usted criticaron eso cuando comenzaste con la creación de contenido? obvio marica pues más que todo la que siempre me apoyo es mi cucha bro la única pero el resto de tu familia que te decían como que estudiado me piró si yo me vago hacer alguna mierda pero yo lo bueno es que yo mano yo les provee que yo si pude con eso pero usted les carga rencor no anda no la chimba yo mi familia pues la verdad la familia es lo que yo tengo lo más precioso que tengo ahora si es lo que siempre pues como uno normal tiene ¿no? obviamente eso también me impulsó mano porque si ellos no me hubieran dicho a mí hey papi busque muevas y haga alguna otra mierda yo no le hubiera metido tanto en los videos o no hubiera sido tan disciplinado para llegar hasta donde estoy ahorita entonces como que eso también me impulsó también fue esa carga que tenía también me ayudó mucho para yo poder crecer y hacer mis cosas porque si no me hubieran insultado no me hubieran alegado no me hubieran dicho alguna mierda que es a donde estuviera yo en estos momentos porque la verdad bro si yo no estuviera en esto ¿quién sabe qué sería de mi vida huevón? yo no trabajaba yo me dedicaba 100% a redes huevón pero antes de las redes vos que hacías chanti mejor dicho vos no tenías expectativas cuando eras pequeño como esa famosa pregunta de ¿usted qué quiere ser cuando grande? marica yo quería ser yo quería estudiar mecánica automotriz me gustaban mucho los carros pues no sé el motor tiento a la vuelta pero antes de eso cuando yo era chiquitico yo quería ser conductor de bus huevón cuando era niño marica hay que marica no cada quien con sus gustos es como la gente que maneja mula perro hay gente que vive para eso esa es la vida de ellos huevón aunque usted con usted con ese físico no sería un buen chofer de bus la verdad falta mucha barriga falta una panzanucha la hijo de puta papi a lo bien no eso marica sí o sí cargan un culo de tula pero así como Casey Casey si tiene puro físico de chofer es literal pero mira que marica es gordo pareo huevón no es como barrigón en sí pero es gordo de brazos por eso es un gordo marica es un gordo bonito huevón porque es un gordo parejo el piro es grueso o sea es fulgureso huevón y con chimba de barba si pilla lo que yo le decía a Chantiel le dijo puta barba hermano aunque marica es cumbambón pero tiene chimba de barba y la barba no le muestra la cumbamba claro ese marica sabe cómo hace las cosas dice marica yo quisque quería ser conductor de bus bro luego me caí con automotriz luego me fui para Argentina porque yo viví en Argentina tres meses allá no pasó una mierda bro y allá fue que vine con el pensamiento de hacer los videos de hecho vos cuando te fuiste a Argentina fuiste como porque un amigo tuyo ya estaba allá y traje una empresa como de muebles o algo así ¿no? epa 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 si ya había contado la vuelta más o menos ¿no? si yo creo que ya habíamos hablado de eso ya habíamos hablado de la mierda si ya a mano y llegué otra vez y nada empecé a ver empecé a ver como videos de unos hijueputa de uruguayos y eso marica me motivaron a hacer videos huevón entonces claro cuando yo empecé a hacer videos aquí en Cali ya había gente pegada entonces yo empecé a hacer lo mío yo pedía colaboraciones nadie me daba yo seguía trabajando y trabajando y trabajando y trabajando hasta que uno me dio colaboración trabajé 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 hasta que mano ya creé mi página de Facebook y con Facebook por la pandemia ya la pandemia le dio mucho huevo mano no es que la mayoría de creadores de contenido Chanti ¿cómo pedía usted colaboraciones? ¿usted le escribía puros manes full famosos o manes medianamente reconocidos? tenía por ahí 20 mil 15 mil seguidores y en ese tiempo hace 7 años fue empezada la pampara no fue puta claro pero ven ¿y vos cómo les pedías colaboración por ejemplo? no la verdad yo también era un grosero yo le decía mano ¿cuándo vamos a ganarnos alguito? tío normal que me decían sí no pero eso no es ser grosero entonces uno como como les propone la colaboración normal si hacemos un billeto juntos yo no tenía ni un seguidor huevón ¿con qué le iba a frontear a la marica? ¿o con qué le iba a decir? venga acá sí uy Chanti acá hay algo bueno de lo que podemos hablar con Orreja para que se viralizan tus hitters no mentiras primero que esto yo le quería hacer una pregunta a algunos de esos creadores ellos le decían a usted que no así de frente o simplemente lo ignoraban me ignoraban ok y a alguno de ellos le ha escrito ahorita ya que usted es más reconocidito y tiene más números y eso ¿y usted qué? muchos muchos les aplicó la misma con algunos he grabado porque la real no no soy como yo soy muy bondadoso huevón siento que soy no sé siento que soy muy buena gente huevón con muchos he grabado hay algunos con algunos no me hablo porque con esos maricas sí sí tuve problemas reales reales ¿cómo que? ¿puedes hablar de eso? que me dicen como que ah este marica ahorita se agrandó pero no vieron como eran ellos antes huevón entonces si pillas marica hay un dicho de eso pero no recuerdo como se llama así huevón ha dicho pero el ladrón siempre busca por su condición ¿cómo es que dice esa mierda? sí hay un dicho que dice así entonces sepa cuando una persona no te quiere ayudar a vos pero ves que vos estás ayudando a otras personas de una como que brinca a decir como que ay conmigo no quisiste grabar o con alguna mierda así si pillas por lo menos yo he grabado muchos videos con Melissa Gutiérrez de Cali porque la hambre me cae súper bien y hemos tenido una buena amistad y toda la vuelta así pillas y hay amigos de ella que me brincan a mí que porque no he hecho una colaboración con ella en sí en Instagram entonces ahí voy donde el man y llego yo y le digo como que papi pero usted por qué brinca si usted a mí nunca me salió para un video usted a mí nunca me dio la oportunidad de nada entonces vos no puedes venir a juzgarme por algo que vos hiciste hace muchos años cuando yo con la hembra mantengo grabando a cada rato y siempre hacemos parches chimbas aquí viene la pregunta que yo te quería hacer Chanti que supongo que yo también podría responder porque a nosotros como creadores de contenido que mal que bien somos medianamente reconocidos al menos aquí en Colombia nos llegan muchas propuestas de colaboración hay un montón de gente que le escribió a uno el interno ay parche hagamos un video juntos parche es que te quiero invitar a un streaming mío parche es que te quiero o sea hay un montón de colaboraciones de por ahí y no vamos a decir mentiras uno siempre se fija también quién es la persona como bueno ese parcero qué es lo que está haciendo ese parcero quién es weón apenas está empezando en la vuelta y toda la cuestión que determina que uno acepte una colaboración Chanti por ejemplo o bueno al menos para vos o sea responder lo que crees vos o al menos para vos mismo y luego yo respondo de pronto lo que para mí yo diría más bro que se adapte como lo que me gusta a mí también si pillas weón porque realmente digamos la real como usted lo dice no puede ser reconocido aquí en Colombia por lo menos y todo pero si es un video bien chimba ese video se le va a volar a esa persona si pilla yo siento que tiene que haber una energía chimba porque yo la real he grabado con pelados que han tenido 20 mil 30 mil seguidores weón como también hay o con otros que no he grabado que también tienen números si pillas porque también es algo que va conmigo que es como que digamos será que dirá chimba con este marica o no a ver veo los videos veo su feed si por ejemplo si por ejemplo el pelado que te habló tiene mil seguidores y te dice hey Chanti es que yo quiero hacer una colaboración con usted por ejemplo yo no hago ese tipo de contenido todavía pero lo quiero empezar a implementar que son los tiktoks los tuyos así como en parodias y ese tipo de vainas un pelado que tiene mil seguidores menos vamos a ponerle menos 500 seguidores tiene y le habla hey Chanti papi es que quiero hacer una colaboración con usted yo la verdad a mí también lo pensaría mucho porque ¿por qué crees? yo también yo también yo lo pensaría mucho el parcero tiene que llegarme a mí con algo chimba ¿me entienden? para yo pues decirle hermano hagámoslo real pero yo 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 en ese sentido yo la pensaría mucho y yo creo que me iría más por el no que por el sí yo igual y te voy a decir por qué yo también te voy a decir por qué pero decime vos no no entonces termina vos y si quieres hablo yo no no dale para que también te adelanté un poquito vos listo yo digo que a mí en ese momentico un pelado que apenas está comenzando tiene 500 seguidores huevón me dice muñe quiero hacer una colaboración yo no soy el más famoso desde luego pero pues vuelvo y repito porque tampoco quiero que sientan como que esto es arrogancia como esos periodos son arrogantes como si fueran los putos amos de la creación de contenido no pero tienen que entender que nosotros tenemos un recorrido y tenemos mal que viene una comunidad y un público grandecito por así decirlo si una persona por ejemplo de 500 seguidores me ha hablado es que quiero hacer una colaboración con vos huevón yo yo lo voy a lo voy a poner de esta manera es como si Will Smith viniera a Colombia y un man X de la nada le dijera hey yo quiero actuar con vos Will Smith no le va a decir que sí ¿saben por qué? porque ese man probablemente no tenga un recorrido es más no tiene una imagen para mostrarle a Will Smith si a mí un man de 500 seguidores que apenas está comenzando con la creación de contenido me dice es que quiero hacer una colaboración con vos papi vos no tienes un recorrido yo no sé ni siquiera qué es lo que estás haciendo no tienes un sustento huevón como en el sentido de decir bro mira esto es lo que por lo menos hago yo ¿me entiendes? entonces yo digo que tiene que tener una especie de imagen ya montada huevón como un prontuario un booking de trabajo que uno diga bueno el parcero hace chimbas de cosas y ha colaborado con chimbas de gente listo me parece interesante porque aquí puede salir algo bacano pero yo tampoco voy a perder mi tiempo con alguien que yo no sé cómo va a salir la cosa y que pues planea básicamente saltarte todo un proceso huevón todo un proceso porque él podría ir a grabar con cualquier otra persona pero no me eligió a mí que mal que bien ya estaba uno posicionado ¿cierto? entonces yo como que bueno papi pues tenías que tener un proceso huevón primero trabaja para que puedas mostrar tu trabajo y bueno luego miramos o sea uno no puede tampoco ir hasta el rey como ir a la presidencia a presentarle un negocio tenías que tener como una especie de conducto regular bueno al menos es lo que opino yo al menos en este momentico voy a darme en este momento también se te la mamá auto no